Si estás buscando una receta original para preparar con yuca o mandioca, has llegado al lugar perfecto. Vamos a hacer unos enyucados rellenos de pollo especiado y queso mozzarella. Lo vamos a acompañar con este chutney de piña que le va de maravilla. ¿Preparado? ¡Empezamos! El otro día os explicábamos cómo cortar, pelar, limpiar y cocer la yuca. Os dejamos el vídeo aquí arriba con consejos para prepararla. Hemos hervido la yuca durante 30 minutos y está muy blandita. Lo echamos en un bol grande y lo aplastamos con ayuda de un tenedor que quede todo bien triturado. Entonces añadimos 3 huevos y lo mezclamos hasta que quede una masa homogénea. Cuanto más blandita esté la yuca, más fácil será de aplastar. Y vamos añadiendo harina de maíz poco a poco hasta que quede una masa compacta que podamos manejar con las manos sin que se nos pegue. Y vamos echando harina y removiendo. Echamos harina y removiendo. Esto para hacer gimnasia viene fenomenal. Esta receta originalmente se rellena con carne picada, pero a nosotros nos apetecía probar algo diferente, con pollo, porque queda deliciosa también. Mientras tanto, tengo en la sardén un sofrito que hemos hecho con ajo, cebolla, puerro, pimiento verde y pollo, chorrito de vino blanco y cuando reduzca ya tendremos el relleno preparado. Esto huele delicioso. Ahora ya tenemos la masa lista, así que vamos a echarnos un poco de harina en las manos para que sea más fácil trabajar la mezcla. Ahora, cogemos un poquito de masa de yuca y hacemos una bolita. Lo aplastamos con las manos para que quede como un mini panecillo, lo más plano posible, pero que sea consistente, del tamaño de un centímetro de grosor. Justo en el centro ponemos una cucharadita de la mezcla de pollo. Procurad que el relleno se quede en el centro para que luego lo podamos sellar por los bordes. Colocamos barrita de queso mozzarella encima y lo vamos a tapar con otra bolita de masa que hemos aplastado, de forma que quede como un bollito relleno tipo preñado. Apretamos bien por los lados para que se unan las dos mitades y el relleno permanezca dentro. Hacemos una bolita y cuando ya esté compacto, sellado y bien cerrado, lo vamos dejando en un plato y vamos a preparar toda la masa de la misma manera. Y así vamos a trabajar a cuatro manos. Nos ponemos harina para que no se nos pegue, cogemos un poquito de masa que aplastamos, rellenamos con pollo, lo coronamos con barrita de queso mozzarella y lo tapamos que quede bien sellado. Y cuando ya tenemos todas las bolitas rellenas y preparadas, ponemos aceite de girasol en una sartén a fuego medio-alto y vamos friendo nuestros enyucados, que queden doraditos por los dos lados, vigilando que no se quemen. Lo sacamos a un papel absorbente para que empape el exceso de aceite y así de fácil es la receta de hoy. Fijaos qué buena pinta. Una masa saludable hecha de yuca, un relleno irresistible que podéis hacer a vuestro gusto. A nosotros el queso nos trae de cabeza, nos encanta y queda increíble. Y vamos a acompañarlo con esta mermelada chutney de piña que hemos preparado. Os dejamos aquí la receta por si os animáis a hacerlo en casa. El resultado es una combinación perfecta. Dulce, picante, llena de sabor, muy jugoso, tenéis que probarlo. Acordaros de encender la campanita para que podamos enviaros más recetas ricas. Y si os ha gustado, danos dedito para arriba, que eso nos ayuda a preparar más platos. Comparte este vídeo con tus amigos, feliz día a todos y nos vemos muy pronto.